Ahora ha llegado el momento de nuestro pregonero de las fiestas patronales 2019. Quintanareño por antonomasia. Se le ha visto crecer por las calles de Quintanar, sobre todo por la Rambla, aunque actualmente vive en Madrid. Licenciado en Comunicación Audiovisual, máster profesional en televisión y a día de hoy trabaja como reportero gráfico y operador de satélite. Ha recorrido el país con el programa España Directo de Televisión Española, pero en este momento se encuentra aquí con todos nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a Joaquín Talaya Pérez. Gracias, gracias. ¿No queréis sentar? ¿Seguro? Bueno, pues excelentísimo alcalde de Quintanar del Rey, estimada corte de honor, querido pueblo, amadísima familia, inigualables amigos, forasteros, forasteros, gente que no vea tal vez de streaming, buenas noches y bienvenidos a las fiestas patronales de Quintanar del Rey 2019. Gracias. Tenéis que perdonar los nervios porque yo suelo trabajar detrás de los focos, pero claro, no podía desaprovechar esta oportunidad de representar a mi pueblo para estar aquí. Y además es martes y trece, así que no digo nada. Antes de nada, pues eso, agradecer la oportunidad y el privilegio que supone para mí ocupar este puesto y la responsabilidad que siento de estar hoy frente a mi pueblo. Por ejemplo, en el mismo atril que algún día han estado personas tan destacadas como, por ejemplo, una doctora en la Universidad de Nueva Gales, unos empresarios intercontinentales o hasta un investigador en la NASA. Y diréis, ¿y este quién es? ¿Y qué hace aquí? Buena pregunta, ¿eh? Voy a intentar contestarla y convencerlos y convenceros desde lo más humilde que pueda de por qué estoy aquí. Me presento, ¿vale? Me llamo Joaquín Talaya Pérez. Mis cuatro apellidos quintanareños son de la paciencia, los bolos, los corzos y los juanotes. Tengo carnet de amigo en la peña del mamut y de los festivaleros. Están por ahí, como lo veis. Y me dedico al mundo de la comunicación. Gracias a mi trabajo, bueno, pues he aprendido a transmitir historias a través de la televisión. Por eso no se me ocurre otra forma mejor que contar cosas de mi pueblo con el formato en el que ahora trabajo, España Directo. Así que, querido pueblo, amigos, aquí comienza Quintanar Directo. Desde unas quinterías pasó a ser una aldea perteneciente a Villanueva de la Jara. El esfuerzo de generaciones y generaciones de quintanareños hemos convertido esa aldea en Quintanar del Rey, uno de los pueblos más importantes de la provincia. Nos vamos hasta la Plaza Mayor. Allí está Antonia, bajo la joya de la corona, la torre del pueblo. Antonia. Pues te equivocas, Joaquín. La joya de la corona soy yo. Pero después de mí está la iglesia parroquial San Marcos Evangelista. Cinco siglos viendo pasar a quintanareños a sus pies. Y junto a ella, con un gran contraste arquitectónico, el corte inglés, no. El imponente ayuntamiento de Quintanar del Rey. Uno de los más modernos del país. Y otro dato importante. Joaquín, ¿sabías cómo se llamaba antiguamente Quintanar del Rey? A ver, cuéntanos, estamos deseando. Pues se llamaba Quintanar del Marquesado de Villena. Éramos una aldea de Villanueva de la Jara. Y cómo no, los quintanareños salieron a pedir la independencia. Y dato curioso, ¿sabes cómo la pidieron? Cantando por la calle del cura Y lo consiguieron. El rey Felipe II se las concedió con una carta de privilegio. Y en honor a él, se llamó Quintanar del Rey. Oye, perdona, perdona, ¿puedo salir? No, no puedes salir, no puedes salir. Vea, que eres una fea. Bueno, devolvemos la conexión a los estudios de la placeta. Adiós. Gracias, Antonia. Un saludo a ese espontáneo. Bueno, Martín me dijo que hiciese lo que yo quisiera con el pregón, ¿eh? Así que... De mis 30 años, más de la mitad los he pasado entre las casas baratas y las peñicas. O sea, en nuestro pueblo. Quitando alguna vez que veraneé con mis pueblos en Calpe o en Albacete a comprar ropa, 18 años aquí, en este pequeño trozo del planeta, he tenido tiempo de muchas cosas. Por supuesto, de estudiar en el Colegio Público José Antonio y en el Instituto Fernando de los Ríos. Pero también he tenido tiempo de tirarme por la montaña rusa con una lata de aceite vacía, subir y bajar las cuestas de Chapito con la bici, caerme con la moto unas cuantas veces, jugar al escondite con mis amigos del fresco o al fútbol fa con los del colegio y ahora que no me oye nadie, sí, he jugado en tocatimbres. Me he entregado en cuerpo y alma a los desfiles del carnaval de este pueblo. He hecho San Isidro, Jueves Lardero y, por supuesto, he disfrutado de estas nuestras fiestas patronales de la Virgen del Rosario. Y bueno, sin necesidad de ser una fecha señalada, un sábado cualquiera, nos hemos divertido mucho en la cocinilla de mi amigo Pablo Clorín. Pero no todas han sido fiestas. Como cualquier quintanareño, desde muy joven, he experimentado el arduo trabajo con calor o frío de la vendimia, la poda, el desabrojo, la aceituna. He mirado por vuestras vidas en la piscina del pueblo como socorrista o he enseñado a nadar a algunos de vuestros hijos, que algunos ya están aquí. Y posiblemente, seguramente, a algunos de los que estéis por aquí sentados o de pie, os he servido algún soletón o sepia en el restaurante Alegrías. Y cuando ya el pueblo te ha curtido, es hora de partir y ver mundo. ¿Crees que dejas atrás tu pueblo? Pero no es así. En la carrera he vivido y he estudiado con gente de Quintanar. En Manchester he vivido con gente de Quintanar. En Las Vegas he estado en Las Vegas con gente de Quintanar. Y actualmente vivo y disfruto Madrid mucho con gente de Quintanar. Cuando nos juntamos, varios del pueblo, en otros lugares, con otras gentes, no sé qué pasa, pero nos da por contarles cosas del pueblo y a ellos les encanta. Les contamos, pues, lo típico, que es un pueblo de Cuenca, pero con prefijo de abacete. Que tenemos unos premios muy importantes al deporte, los premios Ángel Lancho. Que no, que no tenemos Burger King, pero tenemos Burger Chin. ¿Cómo no? Que somos el segundo núcleo urbano de Europa con más coches por habitante. O yo, frente a mis amigos mallorquines, que presumen de tener un segundo idioma, les suelto la frase, no me capuses, que me apresuro y me da muchísima pesombre. Y os aseguro que no la entienden si no la traduzco del quintanareño al castellano. O bueno, o lo contento que me ponía cuando mis amigos ingleses decían Sape. Vamos, que por mucho que andes por la vida, cuando un pueblo como este te cala tanto, es imborrable su esencia, porque, afortunadamente, las raíces son fuertes. Llevar la bandera de mi pueblo por el mundo es llevar la bandera de la honradez y de la dignidad. Continuamos con Quinar Directo. Nos vamos a dar hasta ahora hasta un sitio que es especial en el pueblo, porque ahí fue el primer sitio del mundo donde los regalices se empezaron a llamar rabogatos y los polos de flas, polos de tripa. Era el contacto de la prensa con Quinar Directo y Dios, porque era, porque la Marinieves cerró el kiosco hace cinco años ya, ya está ahí, está Cristian, Cristian, veo que tres días todavía. Pues sí, Joaquín, aquí son las 12 de la mañana. Nos encontramos en la calle El Cura, en el que fue el kiosco de la Marinieves del Bolo. ¿Sabes en qué fecha se abrió por primera vez? Pues imagino que si la torre y el kiosco se construyeron al mismo tiempo hace cinco siglos. Podría, pero no. Fue un 2 de mayo de 1970 y lo sé de muy buena tinta, porque a que no sabes quién me lo ha dicho. Bien. La auténtica Marinieves del Bolo, con la que nos encontramos hoy aquí. Un fuerte aplauso. Nos va a abrir el kiosco hoy solo para nosotros en Primicia. Hola, Marinieves. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un aplauso para Marinieves, por favor. Un aplauso, un aplauso. Bueno, Marinieves, ¿estás de menos el kiosco y a los quintanareños? Sí, porque soy una quintanareña más, a los chiquillos, a los mayores, han pasado todo el mundo por aquí. Muy bien, bueno. Queremos ver la tienda allá por dentro, vamos a verla. Vamos para adentro. Bueno, y es que por este pequeño cubículo ha pasado todo el pueblo de Quintanare del Rey. ¿Verdad, Marinieves? Sí. Han pasado grandes, pequeños. Hemos tenido una buena atención hacia la gente y, bueno, hemos desgastado todos. Y hay algo que me llama muchísimo la atención y es que el kiosco sigue teniendo el mismo olor de cuando estaba abierto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, una cosa, yo creo que el secreto mejor guardado del pueblo es que tiene la Marinieves arriba del kiosco. Porque cualquier cosa que le pedías iba la conseguía, ¿podemos verlo? Todo quintanareño nos lo hemos preguntado alguna vez. Vamos para arriba, vamos a verlo. Vamos por arriba. Uno de los momentos épicos en el pueblo. Vamos a descubrir de forma inédita la parte de arriba de la Marinieves. Atentos, ¿eh? Por suerte, ¿verdad? Cuidado, 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 cuidado. Se ha quedado el cámara, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí, 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 el compañero está bien, Marinieves. Avancemos. Está en la parte de arriba. Pero bueno, esto es impresionante. ¿Quién se iba a imaginar que usted tuviera esta nave aquí arriba? Bueno, ¿usted qué hacía aquí arriba, Marinieves? Entrando con Amazon. ¿Creó usted Amazon aquí arriba? No, igual que Steve Jobs, creó a Perú. Pero bueno, esto es impresionante. ¿Usted conocía a Steve Jobs? Sí, era gran amigo mío. Impresionante. Desde que nací, no, está juntos. Increíble, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Marinieves, por dedicarnos este tiempo. Como hemos visto, Quintanare es un pueblo que nunca defrauda. Y ahora, devolvemos la conexión a los estudios centrales de La Placeta. Ahí la tenéis, una imagen inédita en el pueblo. Gracias, Cristian. Gracias, Marinieves, por participar. De verdad, muchas gracias. La prensa que leía en ese kiosco o las noticias que veía en televisión de casa se convirtieron en mi futuro. Desde pequeño lo tuve claro. Y si no, que se lo pregunten a mi familia, que con 10 u 11 años ya era el pesado que iba con la cámara de vídeo tras de ellos, haciéndoles preguntas y reportajes. Salí del pueblo con objetivos claros, dedicarme al mundo de la comunicación. Y ahora que lo he conseguido, os puedo decir que es un mundo durísimo. No existen horarios ni fecha en el calendario. Algunos días llegas tardísimo a casa y otros días simplemente ni llegas. Nunca sabes qué va a ser de ti al día siguiente. Siempre tengo una maleta preparada en el coche, por lo que pueda pasar, pero a veces la inmediatez de la noticia hace que te vayas sin ella y tengas que comprarte los jazoncillos en el lugar de la noticia. O bueno, si no hay tiendas, puertarle la vuelta, que es más higiénico. Y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Mala alimentación, desorden del sueño, cansancio, perder muchos momentos con tu familia y amigos e incompatibilidad con una vida en pareja. Vamos que no, que no tengo novia. 6, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 4, 5, ¿vale? Lo habéis apuntado, ¿no? Como veis, son muchos los contras, pues aún así no os podéis ni imaginar lo gratificante que es estar en el lugar de la noticia. Y ser un eslabón en la cadena de uno de los derechos fundamentales del ser humano, del derecho a la información. Hace unos años, mientras veía una serie en mi casa, de repente un especial informativo anunciaba una bomba en Manchester. Horas después, yo estaba ahí. Es difícil de explicar, pero es como una sensación de atravesar la televisión de tu casa y de repente estar en el lugar de la noticia, en un momento histórico y que además sumas experiencias a tu mochila, ya sean buenas o malas, te hacen crecer como profesional y como persona. Para que os hagáis una idea, he experimentado muy de cerca el intenso dolor y la impotencia de una ciudad que acaba de ser atacada por terroristas. He corrido por las calles inglesas por avisos de bomba. Me quedé encerrado en el colegio el día del referéndum catalán, el 1 de octubre, con la policía en la puerta y, creedme, no se respiraba un clima de paz. He sentido en mi piel el calor de las llamas de Notre Dame. Me rompí con lágrimas en la superficie de un pozo ante la imposibilidad de rescatar a Julen tras días y noches intentando llevaros a la casa la noticia que nunca se produjo. La situación política en nuestro país, bueno, pues está pasando por unos momentos un poquito convulsos, pero simplemente es porque no entendemos muy bien la salida del bipartidismo. Seguramente, tranquilos, porque se trata de una transición histórica. En algún día, esta transición la estudiarán nuestros nietos con sus e-books de historia. No nos damos cuenta, pero nosotros estamos escribiendo la historia de nuestro país. Y cuando yo estoy en el Congreso, a los pies del Congreso, me siento muy afortunado de vivirlo de cerca y de haceros llegar a vuestra casa mociones de censura, investiduras, elecciones, campañas electorales que sí, que parecen interminables, pero que forman parte de un proceso político y social apasionante. Y bueno, lo que no me quita a nadie son los entrañables momentos que he pasado con España Directo. Son muchas las intensas horas de viaje con los compañeros que me han acogido como una familia. En este programa nos permite conocer infinidad de personas en todos los rincones de España que siempre te dan lo mejor, sus mejores paisajes, tradiciones, recetas, historias, oficios, sus mejores sonrisas, como lo hicisteis vosotros en Quintanar, que sí que vinimos aquí una vez, a Quintanar del Rey para enseñar a toda España nuestros champiñones y el popular juego del tranco. Y volveremos, ¿eh? Volveremos, volveremos. Hay muchas cosas que contar de Quintanar. Para mí fue todo un orgullo. Por cierto, si veis el programa ahora sabréis que estamos recorriendo toda España con una caravana que se llama La Paca. No es casualidad el nombre. Una caravana que tengo la suerte de compartir con Imanol y Arantxa, dos compañeros con los que se hacen realidad los valores de trabajo en equipo y que hoy nos están viendo a través de streaming. Los he dejado solos en el norte, pero tranquilos que vuelvo pronto. Un saludo para ellos. Bueno, ¿y todo esto que ganas en el trabajo es suficiente para sobrellevar todo lo absorbente que es esta profesión? No, no lo es. Hay otro factor muy importante, es esa familia. A la que de pequeño le daba el follón con la cámara, bueno, pues ahora no paran de apoyarme. Están ahí. Yo le llamo la familia de bolsillo porque en un WhatsApp, ahí están para lo que necesite en cualquier momento. Son mis fans incondicionales. No podría todo si los fines de semana que vengo al pueblo destrozado y me dan de comer con todo su cariño y dormir en mi cama con mis sábanas limpias para recargar energías. Ya ni siquiera me dicen que vaya al campo a ayudarles. Cuando vengo a Quintanar, vengo a cuerpo de rey. Y tampoco podría ser mis amigos que me hacen desconectar y resetear pogo a pogo. Hacen las veces de psicólogo. Hola. Esos que están por ahí, sí. Hacen las veces de psicólogo al que creedme que no voy por falta de tiempo. Mil gracias, familia y amigos. Muchas gracias. Y llegados a este punto, es un poco difícil para mí, pero tengo que pedir un favor. Permitidme dedicarle el pregón a dos personas. Una es a la que debo mi nombre y del que aprendí que poco a poco se va lejos. A mi abuelo Joaquín de la Paciencia, que mañana hace dos días que murió. Y la otra persona es mi abuelo Antonio del Corzo, que hace unos meses, hace un mes, muy grave, en una cama de la habitación 303 del Hospital de Albacete, me dijo que no me preocupara, que iba a salir de esa y vendría a verme al pregón con mi abuela. Pues bien, muchísimas gracias, abuelos. Puedo sentir muy fuerte vuestra presencia. Gracias por venir. Porque no os engañéis, nuestros seres queridos no se van, están en nosotros, en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, nuestro aspecto físico. Los quintanareños no solo somos 7.000 que estamos pensados, somos los que algún día estuvieron bailando en esta plaza, somos los que han construido las casas en las que vivimos o los que han plantado las viñas de las que subsistimos. Y creedme, hoy están con nosotros, merecen ser recordados, un fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Conectamos de nuevo con Quintar Directo. Francia, Portugal, Alemania, Marruecos, Italia, China, Argelia, Costa de Marfil o República Checa. ¿Qué tienen en común estos países? Bueno, pues que todos ellos compran y beben vino que se produce de la uva de Quintar del Rey. Uva que ya está calentando motores para la cosecha de este año. Sonia, nuestra becaria, está en El Vallejo. Hola, Sonia. Sí, Joaquín, efectivamente. Buenas noches. Pueblo de Quintanar. No veas cómo pega el Lorenzo por estas zonas. Hemos venido hasta aquí porque el 70% del pueblo, ya sea de forma directa o indirecta, se dedican a esto, las viñas. Entre ellos, vamos a hablar con uno de los cultivadores, Galateo. Buenas tardes. ¿Preparado ya para la cosecha de este año? Buenas tardes. ¿Preparado? Pero aún es temprano. Aún es temprano. Hasta a Olegueda. A Olegueda. Aún están pintando las uvas. Muy bien. A ver, enséñanos cómo van un poquito las uvas. A ver cómo las tienes preparadas. Aún, aún están verdes. Oye, Galateo, una pregunta importante. ¿Coincidirá la cosecha con la feria de Albacete por beber mojitos tranquilos? Pero, ¿pero tú qué te piensas, muchacho? ¿Que el tocino sale de las cabras o qué te piensas? Si quieres mojitos, antes te los tienes que ganar aquí. Antes, aquí. Si no lo ganamos, no lo ganamos. Y tanto, y tanto. Y tanto que se los ganan. El año pasado, la venta de vino y mosto en la cooperativa de San Isidro reportó un beneficio de hasta 26 millones de euros, que para unos cuantos mojitos dan, ¿verdad? Más, 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 más. Mucho poquito más, más, más. Oye, Sonia, una cosa. Esos de atrás, ¿quién son? ¿Qué hacen ahí? Pues... Pues no lo sé. Cuando yo vine, ya estaban ahí. Vamos a preguntarles. Venga, a ver qué te cuentan. Buenas tardes. ¿Y vosotros quién sois? Santiago y Santa Ana. ¿Y qué hacéis aquí con tanta ropa? ¿Qué os vais a asfixiar? Eh, eh, los he traído yo, son míos. Porque, te digo, entre Santiago y Santa Ana pintan las uvas. Y para la Virgen de Agosto ya están maduras, con que vamos a pintar un rato. Pues... Pues nada, ahí os dejamos. Que aquí yo ya no pinto nada. Oye, pero Sonia... Devolvemos la conexión a los estudios de la Plaza ETA. Sí, pero espera, cántanos un poquito de Pueblo de Quintana Ramos, va. Un poco. Sí, sí, Joaquín. Si insistes... Venga, si insistes voy a cantar. Pueblo de Quintana Ramos. Suficiente, suficiente, vale, vale. Devolvemos la conexión. Gracias. El campo, la obra, la carretera, el comercio... Nuestra economía se mueve en todos los sectores. Nuestros pueblos vecinos tienen un adjetivo claro con el que llamarnos. Muy trabajadores. Aunque, bueno, nos lo dicen con chistes como cuando el quintanareño pisó la luna, un quintanareño ya me he puesto un emparrao, o compararnos con ET, por decir, mi nave de champiñón. Así que sí, parece que somos un pueblo trabajador y emprendedor. Nuestras fincas traspasan las fronteras de nuestro término, creciendo continuamente. Ese crecimiento que atrae a personas de otros pueblos, de otros países, esquivando uno de los principales problemas del mundo rural, la despoblación y la España vacía. Es verdad, tenemos que estar muy orgullosos. Pero como quintanareño que soy, no me conformo y tampoco quiero sufrir el síndrome de pregonero que consiste en hablar solo cosas bonitas de tu tierra. Por eso aprovecho este altavoz para hacer un ejercicio de autocrítica. Vecinos no somos un pueblo perfecto. Hay cosas en las que ya estamos trabajando, pero hay que seguir poniendo de nuestra parte. Me quiero centrar muy rápidamente en tres. En ecología, en igualdad y en cultura. Cuidar nuestros pinares y parques, mantener limpio nuestro pueblo, nuestras calles, el valdemembra, respetar las instalaciones públicas, reciclar y consumir de manera responsable es obligación de todos como ciudadanos y debemos poner en práctica desde ya. Cada uno de nosotros podemos contribuir a que Quintanar sea un pueblo donde dé gusto andar. Pero hay que ir incluso más allá, emprendiendo en agricultura ecológica, energías renovables, por ejemplo, y aportando nuestro valioso grano de arena a un planeta que ya está enfermo. Si de por sí ya somos un pueblo que emprende, la mujer quintanareña no se queda atrás. Tiene un papel muy importante en el campo, en el comercio, en la restauración. Tenemos mujeres socorristas en las gasolineras, amas de casa, en la educación, en la medicina, en la política. Así podría estar toda la noche diciéndolo. Incluso también en la extraordinaria labor de cuidar a los mayores en la residencia que está a mis espaldas. Tanto fuera como dentro, la mujer quintanareña es imparable y está muy bien representada en el monumento que hay a la mujer trabajadora en el recinto ferial. Tenemos un aprobado alto en igualdad entre hombres y mujeres, pero aún podemos hacer más y debemos hacer más para sacar más nota. Por eso hay que trabajar en educación, en igualdad real, sí, desde las aulas, pero también desde los hogares, desde los bares, desde los puestos de trabajo. Arrimemos el hombro y así ganaremos todos y todas. Por último, pero por supuesto, no menos importante, la cultura y el deporte. Todos sabéis que hemos avanzado muchísimo en los últimos años y que tenemos en nuestro pueblo una envidiable escuela de música y danza, una vibrante banda de música, una universidad popular, el creativo concurso de cortos que hay que rescatar, el exitoso grupo de teatro, la dinámica biblioteca y las diversas escuelas deportivas. Es así. Nuestra oferta cultural es muy rica. Vamos por muy buen camino, sobre todo mirando de dónde venimos, pero no podemos dormirnos en los laureles. Al contrario, hay que hacer ese camino más ancho, más largo y más transitado. En definitiva, es necesario que hagamos fuerza. El pueblo no puede sin el ayuntamiento y el ayuntamiento no puede sin el pueblo. La perfección es verdad que no existe, pero sinceramente yo, y seguro que ustedes también, estaríais orgullosos si nuestros pueblos vecinos, además de muy trabajadores, nos llamasen, nos dijesen que somos un pueblo de referente en verde, igualitario, tolerante y culto. Empecemos por aplicarlo. Queda un cambio de hoja, ¿vale? Empecemos por aplicarlo en las fiestas. Fiestas que están a punto de arrancar, las calles encienden sus luces, los vecinos nos ponemos las mejores galas, las familias y amigos se arrejuntan y las verbenas nos hacen mover las caderas. Os vamos a dar un consejito para disfrutar un pelín más de estas fiestas con Quintanar Directo. Lo llaman el Jägger de nuestros abuelos y es que es importante conservar nuestras tradiciones. Francisca está en la placeta porque nos va a enseñar a hacer una paloma. Francisca, buenas noches, ¿qué tal por ahí el calor? Buenas noches, Joaquín Talaya, y buenas noches, Quintanar del Rey, esa placeta. Estamos en el paseo, donde mejor se está por la noche, una temperatura de 31 grados, corre un poco de solano, pero al cual estamos acostumbrados en pleno agosto. ¿Qué cuadrilla hay aquí más apañada? ¡Hola! Buenas noches. Saluda a la placeta, sí. A ver, buenas noches, ¿cómo se llama usted? Alberto José Miguel Valero Moratay. ¿Vas a ser el coctelero de esta noche? El coctelero de todas las noches. Sí, te lo he tocado. ¿Qué mejor que una paloma? Una noche así, ¿eh? Una paloma. Bueno, vamos dos manos a la obra, ¿no? Venga. Albert, para nuestra amiga. Ingredientes. Ingredientes. Pues necesitamos azúcar, cazalla y agua. Agua bien fresquita. Azúcar, de azúcar de toda la vida. Azúcar blanco. Blanco. Agua fresquita de la nevera. Y cazalla de la conejeta. Y la cazalla de la conejeta que te la venden al... Sí, pero llévate bocella porque si no, no... Vale. Bien. Aquí también tenemos la roca, así. Aquí también tenemos la roca, así solo... Sí, sí, sí. Empezamos con el proceso de hacer la paloma, ¿vale? Muy bien. Yo ya tengo aquí preparado el azúcar. Le he echado tres cazos de estos. Tres cazos de soperos, de repartir el cocido. Sí, más o menos. Muy bien. Le he echar un poquito de agua. ¿Agua fresca de la nevera? Sí. De la verba. De el congelador mejor. Es que ya no me lo he hecho. Y a remover hasta que se disuelva bien el azúcar. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bueno. Hasta que no queden grumos. Nada, no se tiene que escuchar el grigri, grigri. El grigri, grigri. Sí, sí, lo escuchamos. Lo escucháis en la placeta. Sí, lo escuchamos, lo usamos. Pues nada. A darle. Esa señorita estáis sentados en el coro. Vuestra noche de día a día es solo así. Claro. Así, hombre. Vamos todos, hablamos, hablamos. Qué maravilloso. Le vemos paloma. Eso, estáis sentados en unas cajas de plástico, de cartón. No, hombre. Esto es un cajón de champiñón. Ah, un cajón de champiñón. Aquí gastamos esto. No gastamos ello. Ojo. Nada. Claro, pues, donde sea, mientras que tenga buena compañía. Claro, aquí estamos a rato y suelo. Sí, fresquito. Vamos a continuar con la paloma, Alberto. ¿Cómo, cómo va? Va, va, va. Mira, aún a uno se escucha el grigri, grigri. Sí, aún escuchamos el grigri, grigri. ¿Y antiguamente se utilizaban los cacharros de aceroxidables o se utilizaban librillos...? Es que si lo haces en otro lado, se corta. Ah, se corta. Ah, que se puede cortar la paloma. Sí, se corta. ¿Y cómo se corta una paloma? La palabra cosa que se corta. Pero se corta una ensaladilla. Se queda espirifred. Ah, espirifred. Echa, 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 que se nos va a cortar. Echamos un vaso. Graba, cámara. Ay, 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 ay. Oye, la paloma que hacía las delicias de los Aile de jabote, ¿no? Sí, antiguamente, esto, en las bodas, ahí en Cazabote, solía ser la paloma. Qué defecto. ¿Está cogiendo color blasquecino? Está cogiendo copeo. ¿Qué es copeo? ¿Qué significa copeo, Alberto? Pues nada lo sé. Bueno, pues, ¿la probamos, Alberto? Sí, ya está para probar. ¿Qué tal está? A ver, cuéntanos qué tal está. Ay, qué trago. Está rica, ¿eh? Súper, súper buenísima. Paloma de verano. Mejor refrescante imposible, mejor refresco imposible. Pues nada, chicos, vamos a despedir a la placeta y a nuestro pregonero, Joaquín. Y que estéis invitados cuando termine el pregón para venirse para acá. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! Pues no os quito más tiempo para que vayáis a por la paloma. Y por mí nada más. Yo creo que está todo dicho. Desde aquí, por cierto, reivindico que a partir de ahora a los pregoneros también se le paguen los cubatas, ¿eh? No solo a la Corte de Honor. Quien sepa eso que lo vaya apuntando. Y bueno, a mí y a todos los que han participado en estos vídeos, los que han colaborado en en este pregón, que sin su ayuda no habría sido igual. Creo que es otro ejemplo de que juntos se consiguen mejores los objetivos. Espero que os haya gustado y no haber molestado a nadie. Todo ha sido en clave de humor y desde el cariño, para enseñar un poquito más de nuestro pueblo. Gracias por convertir este 13 de agosto en uno de los días más importantes de mi vida. Yo nunca lo olvidaré. Que paséis unas felices fiestas, os pongáis guapismos, guapismas. Disfrutéis de los vuestros, de los actos programados por el Ayuntamiento, de la merecida diversión que son las fiestas de la Virgen del Agosto y, por supuesto, comer, bailar, beber y pasarlo bien, que la vida son dos días. Eso sí, si bebéis, lo conduzcáis. ¡Viva Quintana del Rey! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Felices fiestas! Nos ha sorprendido la originalidad de tu discurso, Joaquín. No podíamos haber tenido mejor pregonero en estas fiestas. Muchas gracias por dedicar tu tiempo en compartir unas palabras con nosotros, pero no te puedes ir con las manos vacías. Por ello, nuestro alcalde Martín te hará entrega de la insignia de oro y una placa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!